Frente a la pandemia mundial, preocupados se muestran los habitantes del barrio Juan 23, calle Tercera. Aseguran que aguas residuales han generado contaminación y que hasta el momento no han tenido atención necesaria por parte de la Expo. La red de alcantarillado se colapsa y las aguas residuales llegan a la superficie afectando las viviendas. ¿Por qué? Porque se inundan y hay daños materiales y hasta de salud a toda la comunidad. Ahorita en este momento con la problemática que tenemos del coronavirus a nivel mundial, pues el miedo es mayor en toda la comunidad. Porque tenemos personal de la tercera edad que están con problemas de salud, niños. Y se ha venido el día martes del aguacero, se salieron todas las aguas residuales y esas cámaras que están destapadas emanan olores ofensivos. No solo en este momento, sino en reiteradas oportunidades, la comunidad asegura que ha hecho el llamado a la empresa de servicios públicos y que no ha sido posible dar una solución a esta problemática. La Expo ahora nos dice que ellos no tienen los recursos, no están revisando que de aquí pase hacia allá al aliviadero el agua y por eso el día martes que llovió se salieron todas las aguas a la superficie. Y si ustedes se dan cuenta, pues la emanación de olores ofensivos es muy grande. En la actualidad, la comunidad interpuso un derecho de petición a la Expo con el objetivo de lograr una pronta solución a esta problemática que los aqueja desde ya hace un largo tiempo.